bueno les quiero mostrar una colección que sacó clarín que se llama colección pasión por los colores tu museo de camisetas trae 12 camisetas de boca y river podes elegir y la verdad que está está buena las figuras las camisetas acá podemos ver que es el primer número que es boca campeón del mundo del 2000 cuando ganó la intercontinental en japón la revista trae así está la camiseta del año 2000 campeón del 2000 acá podemos ver algunas imágenes palermo acá con el real madrid que le ganaron acá está el equipo del 2000 campeón del mundo la verdad que está muy bueno el póster libertadores intercontinental la vuelta al mundo la libertadores y la copa intercontinental bueno esto es lo que trae la revista que está bastante bueno trae todos los resultados de boca en la libertadores como salieron en esa época los resultados el equipo que formó boca los jugadores que formaban el plantel en esa época y bueno esta es de la revista y esta es la camiseta kilmes del año 2000 colección pasión por los colores son 12 acá trae el sello de autenticidad de boca en plateado que es auténtico el producto acá abajo dice campeón del mundo 2000 la camiseta es de tela y está bastante buena la verdad que está muy buena esta colección vale 1000 pesos la verdad que el precio es un poco caro y la verdad que compré el primero nada más por el elevado precio que sale 1000 pesos pero la camiseta está buena el que quiere coleccionarlas es genial acabamos justo tengo el heman podemos compararlo el tamaño de la camiseta y bueno esto fue la colección pasión por los colores